El equipo del área jurídica de la sección 22 se presentó a las afueras de los juzgados penales del centro de Oaxaca para entregar de manera pública un recurso de apelación respecto al expediente 209-2015 correspondiente a Roberto Abel, que se encuentra preso en el penal del altiplano. Jerónimo Martínez Ambrosio, titular de Asuntos Jurídicos de la sección 22, señaló que a partir del auto de formal prisión de los cuatro integrantes detenidos de la 22, Efraín Picasso Pérez, Otón Nazariega Segura, Juan Carlos Rosco Matos y Roberto Jiménez, se ha definido una defensa en cada una de las causas. Indicó que hasta el momento se han interpuesto 16 amparos legales, los cuales no han sido favorables porque pertenecen a una línea política de decisiones. Se encuentra radicado en el juzgado primero, esa es la intención. Y esta promoción se va a presentar en virtud de que las anteriores promociones que hemos hecho, no solamente con este juzgado, sino también con los juzgados federales respecto a amparos que se han promovido para proteger los derechos humanos. En esa extensión lo queremos remarcar siempre a los compañeros que se encuentran recluidos en el altiplano. Jerónimo Martínez Ambrosio, titular de Asuntos Jurídicos de la sección 22, ante el cuestionamiento sobre la situación legal en la que se encuentran las maestras Norma Kleiber y María del Carmen, dijo que estas no pueden calificarse como prófugas debido a que no puede haber un señalamiento delictivo si no han atravesado un proceso jurídico y de juzgamiento. Si no hay sentencia, no se pueden catalogar como delincuentes, expresó. En cuanto a Rubén Núñez y Francisco Villalobos, dijo que categóricamente no cuentan con órdenes de aprehensión, pero que aún hay expedientes que aún no entran al proceso. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Karime Cruz. Gracias por ver el video.